Chabi, 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 chabi. Te metes con ella, te saca la gilet, ella se lleque, le gusta el frappé, y la discoteca es un Mercedes-Benz. ¡Final de Yasuri, Yasuri, Yamilé! ¡Final de Yasuri, Yasuri, Yamilé! ¡De duda de Guaracuara, va a bajar loco de! ¡Final de Yasuri, Yasuri, Yamilé! 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 ¡Tenerte contigo, que está con la gilet! ¡Final de Yasuri, Yasuri, Yamilé! ¡Final de 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 Yasuri, Yamilé! Chubby, chubby, chubby